¿Qué tal amigos del Capitalino? Soy Adrián González y esta es la síntesis deportiva correspondiente al miércoles 13 de octubre. Por primera vez desde marzo del 2020, Pumas volverá a jugar ante su gente en el Estadio Olímpico Universitario este domingo cuando reciban a los bravos de Ciudad Juárez por la jornada 13 del Grita México A21. El inmueble abrirá sus puertas al 75% de su máxima capacidad, apegándose a las indicaciones establecidas por el gobierno de la Ciudad de México en cuanto a la situación por la pandemia del coronavirus. La venta de los boletos comenzó este miércoles 13 de octubre a través de Ticketmaster y los precios van desde los 144 a los 660 pesos. El último partido que Pumas jugó con público en Ceú fue el 6 de marzo del año pasado en duelo correspondiente a la jornada 9 del clausura 2020. Aquella vez los entonces dirigidos por el español Miguel González Michel empataron 3 por 3 con las Águilas de la América de Miguel Herrera. En un gran espectáculo que contó con la asistencia de 43.560 espectadores. En asuntos de la selección mexicana, el gobierno de Jalisco buscará que el tricolor salga del Estadio Azteca y dispute partidos de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 en Guadalajara el siguiente año. La idea es que México reciba a Costa Rica el 30 de enero y a Panamá el 2 de febrero en la Perla Tapatía, ya sea en el Estadio Acron de Chivas o bien en el Estadio Jalisco del Atlas. La Federación Mexicana de Fútbol tomará la decisión en los próximos días y hay altas probabilidades de que se apruebe el cambio, sobre todo tomando en cuenta que recientemente Guadalajara albergó el torneo preolímpico el pasado mes de marzo. Pasamos a noticias del fútbol internacional. El presidente de la FIFA, Jenny Infantino, defendió la postura de organizar un mundial cada dos años. El mandatario puso de ejemplo al Super Bowl y comentó que si el evento de la NFL se lleva a cabo cada año con tanto éxito ¿por qué no pensar en realizar una Copa del Mundo cada dos años? Infantino aseguró que a diferencia de lo que dicen los detractores de la idea, los estudios de la FIFA demuestran que el torneo no perdería su magia solo por organizarlo con mayor frecuencia y sentenció que eso no afectará su calidad y su reputación. Cerramos con el tema de la Maratón Lala. Grupo Lala anunció el regreso del evento en su formato presencial e invitó a la Comunidad Deportiva de México a sumarse a la edición número 33 que contará con un cupo limitado de inscripciones para asegurar las medidas necesarias de cuidado para todos los participantes. Este evento se llevará a cabo el 6 de marzo y tendrá un costo de inscripción de 920 pesos hasta el 31 de octubre. Para continuar cuidando la salud de todos, para esta edición se solicitará a los corredores contar con una prueba COVID, misma que se deberá entregar con el resultado negativo al recoger su kit de participante durante la Feria Deportiva los días 4 y 5 de marzo. La inscripción la puede realizar a través de la página www.maratonlala.org o bien de manera presencial en las tiendas de Innova Sport. Además continuará siendo clasificatorio para quienes busquen participar en el maratón de Boston. Esto fue lo más relevante del panorama deportivo, soy Adrián González, gracias.